hola amiguitos mirar esto es la historia de una familia de patos en la que un patito se fue seguramente a formar otra familia aquí tenéis a mamá pato y este es papá pato bueno pues tuvieron cinco patitos aquí habían salido hace casi solamente dos días de vida que tenía bueno pues ya aquí se fueron a meter por primera vez con su mamá al agua veis ya se han metido aquí lo veis en una foto pero ahora los vais a ver en el agüita estos son ya dos semanas después y ya son grandes juegan y se bañan en el agua con mamá y con papá y y y y y y y y pero cuidado, cuidado, peligro que aquí vienen dos patos muy traviesos que se van a tirar al agua para asustar a los pequeños patos el primero que se tira mirar como se tira aquí, quiere ir a por ellos pero papapato se da cuenta y el otro sale huyendo, huyendo, huyendo y ahora viene el otro pato malo bueno, travieso se tira, pero ni espera, se va corriendo porque tiene miedo de papapato y ya, sin los patos traviesos vuelven a disfrutar del agua y ahora mamá y papá avisan a los patitos de que se van al estanque grande ya empiezan a saltar pero les cuesta, les cuesta les cuesta subir venga, un empujoncito arriba vamos, cogen como carrerilla y no puede venga otro poquito quedan tres han subido dos ahí se me ha escapado uno ha debido de subir sin verlo venga, ya subió y ahora queda el último, un último esfuerzo venga y todos arriba vamos, venga, venga, venga ya subió eso es, muy bien ahora se tira el agua otra vez y ya todos juntitos se van al estanque grande donde mamá y papá les pide que vayan saliendo del agua pero son unos remolones no quieren, no quieren pero tienen que salir así que papá se tuvo que meter otra vez para empujarles a que salgan ya se ha subido papá y queda uno queda uno pero va la mamá a ayudarle que no quiere salir pero tendrá que salir ya está fuera ya está fuera ya viene mamá que ya están todos arriba y van a descansar un poquito o un mucho lo que quieran aquí se están secando porque claro están mojados el agua así que nada a descansar y a dormir y la última en acurrucarse es mamá ya a la mañana siguiente en un espléndido día de sol van camino del estanque alto pero pero papá se da cuenta de que le falta un patito antes eran cinco y ahora solo son cuatro como no pueden saltar que eso está alto salen un poquito fuera del agua pero se vuelven a tirar otra vez al agua y aquí mamá se ha subido a lo alto del estanque para ver si ve al patito que falta pero no lo ve así es que mamá pato y papá pato piensan que se habrá ido a otro parque más grande a formar a formar otra familia como ellos y tener patitos y hasta aquí la historia de nuestra familia de patos y esta música tan bonita de flauta y arpa que habéis escuchado es de nuestro amigo Mozart que habéis escuchado Gracias.